La cámara es piñón rosa, piñón blanco, almendra, una clienta ahí del restaurante que me guste que iba a ser el guión de rosa, me dijo que ella hacía una salsa de piñón con el de la India, entonces yo pensé que siempre me encanta el feedback, la retroalimentación y estoy viendo a mis comerciales, entonces también le puse el de la India y luego hay la gran confusión del guión rosa con la red de la India, le pongo piñón blanco, que sobre todo los restaurantes tenemos que bajar costos, el piñón blanco es un poquito más barato que el guión rosa, entonces bajamos costos y a mí hoy se construyó, yo fui al mercado se construyó poca la macadamia, entonces también la puse macadamia y la macadamia, todas las semillas las vamos a hornear un ratito, se puede también costar un poco en el sartén pero teniendo un gran horno de confusión, es muy fácil porque le quita todo lo seca seca la semilla y es muy rápido, entonces ya está, dentro ya está, entonces traece las semillas y por otro lado vamos a hacer las especias, las especias, aquí tiene la especia viene árabe con la semilla de cilantro, viene canela que también viene de allá y este pimienta rosa, quise tomar todo rosa que encontré en mi cocina para hacer un poler rosa y no me quedó suficientemente rosa, entonces las especias siempre hay que costarlas un poquito nada más a que empiecen a oler nada más, no se deben de quemar, entonces estas ya están listas porque si nada más, estoy un gran amante de tomillo, entonces me gusta ponerle tomillo a casi todo, un poquito de hierba de tomillo fresca le va bastante bien a todos los coles, el comillo es un ingrediente muy difícil porque puede almorrarse y es muy fuerte y es muy fuerte y más toda la gente le adapta, que la gente le adapta porque si, tengo mismo que yo le pongo a todos los coles, los tomillo, y tomillo le pongo definitivamente a todos los coles y el betabel, yo no soy gran fan del betabel, pero es color rojo y nada más lo voy a usar para pintar un poquito el mole de rosa porque solo con el piñón no basta para que se pinte, entonces creo que esto va a tardar un poquito se le puede subir más ahí está, y no sé si Michael quiere empezar también su cartillo, porque así es como bastante más lento ¿Nicolás? No, Michael si quieres, porque finalmente va a ser un peludo